El día de hoy se hablará del complejo oro-cloroquina, medicamento para la malaria, su mecanismo de acción y sus contraindicaciones. El paludismo o malaria es una enfermedad que es causada por parásitos del género plasmodio, que se transmite al ser humano por cuatro factores. La primera, picadura de un mosquito hembra infectada. La segunda, transfusión de sangre. La tercera, de la madre al feto. Y la cuarta, al compartir agujas utilizadas para inyectarse drogas. Hay cinco especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, siendo dos de ellas la plasmodium falciparum y plasmodium viva las más peligrosas. Una infección por malaria suele caracterizarse por los siguientes signos y síntomas. Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, dolor y fatiga muscular, sudoración, dolor abdominal o dolor en el pecho y tos. Bueno, el ciclo de la malaria. Antes que todo, debo recalcarles y contar que el hospedero definitivo es donde ocurre la reproducción sexual. Ya más adelante les contaré qué pasó. Primero, un bebé nace con el parásito de plasmodium falciparum. Empieza a sentir los síntomas comunes como fiebre, náuseas, sudoración, tos, entre otros. Pero resulta que esta familia vive en el Amazonas colombiano. Un día, un mosquito lo picó y curiosamente fue un mosquito del género anófiles. Esta hembra adquirió el parásito plasmodium falciparum y este mosquito siguió su camino y picó a otra persona totalmente sana. Cuando este mosquito pica al ser humano, este lo que hace es que absorbe la sangre y bota su saliva. Y en la saliva se encuentra el parásito que al entrar al cuerpo humano se llama esporocitos. Los esporocitos se dirigen al hígado y aquí se encuentran con las células del hígado llamadas células parenquimáticas. Este parásito, por su morfología, se puede mover a gran velocidad y por medio de la fagocitosis entra a la célula y madura hasta convertirse en un esquizonte. Los esquizontes se rompen y liberan merozoítos. Este proceso se llama ciclo exoeritrocítico. Luego, los merozoítos pasan al torrente sanguíno y empiezan un proceso de destrucción y multiplicación. Entonces, el merozoíto se pega al glóbulo rojo, el merozoíto ingresa al glóbulo rojo y luego el merozoíto deforma el glóbulo rojo hasta formar un trofosoíto. Algo importante que quiero recalcar es que cuando se hace un estudio de sangre se puede diferenciar si la enfermedad fue causada por la especie falciparum o viva. Se diferencian porque la viva forma pocos trofosoítos, tan pocos que se pueden contar con los dedos de las manos. Pero la especie falciparum forma numerosos trofosoítos que los dedos de las manos no alcanzan para contarlos. Bueno, después se nota que el trofosoíto se convierte en un esquizonte y empieza a expulsar muchos merozoítos. Este proceso en el humano termina cuando se crean gametocitos, pero ojo, acá no se sabe si es hembra o macho. Por ello, cuando el mosquito pica al humano, éste suelta su saliva y absorbe la sangre. Y aquí empieza el proceso evolutivo del gametocito. A partir de un microgametocito, ojo, el microgametocito es el macho, y el macrogametocito, que es la hembra, ocurre un proceso de exflagelación, donde un flagelo del microgametocito se une con un cigoto producido por el macrogametocito. Horas después, se forma el oocineto. Éste puede moverse fácilmente e ingresa al intestino medio del mosquito. Se sitúa en la parte más superficial del intestino medio y crea unas estructuras llamadas oocitos, que éstos irán madurando y se convierten en esporocitos que irán creciendo. Este esporocito se rompe y los esporocitos pueden salir. Los esporocitos se alojan en las glándulas salivales o provicie del mosquito. Bueno, aquí el ciclo termina. Y ahora quiero hacerles una pregunta. Después de todo lo dicho anteriormente, ¿cuál creen ustedes que es el hospedero definitivo? Bueno, les daré la respuesta. El hospedero definitivo es el mosquito, porque aquí ocurre el proceso de reproducción. Aquí se sabe cuál es el macho, cuál es la hembra, quedan un cigoto. Entonces, por ello es que el hospedero definitivo es el mosquito. Si bien el artículo de investigación de la científica Maribel Navarro y sus compañeros de trabajo proponen la unión o más bien la síntesis química de un complejo a base de oro con el medicamento cloroquina, para el tratamiento de la malaria se destaca el mismo mecanismo de acción, pero con mayor efectividad que el difosfato de cloroquina, que en últimas resulta siendo la misma cloroquina, pues a la hora de atacar contra el parásito plasmodrión falcifaron causante de la malaria, puesto en diferentes cultivos microbiológicos. Aclarado esto, es importante resaltar un contexto en el que se presente la fármaco cinética de la cloroquina. Una vez administrado por vía oral, este medicamento se absorbe rápida y completamente, para luego distribuirse de manera amplia a los tejidos corporales. Ahora bien, las concentraciones máximas de la cloroquina se alcanzan al cabo de 3 horas, y en la sangre este medicamento está ligado a los elementos celulares. La unión a proteínas plasmáticas se presenta en un 50 y 60%, para ser más claros. Y es aquí donde la eficacia de este fármaco se podría ver afectado. Para ser más claros, la biotransformación de este antimalárico ocurre en el hígado con la participación del complejo enzimático del citocromo P450, o también conocido CIP450, o sistema de oxidazas de función mixta, o también sistema de oxidazas microsomales. Pero pues, la cuestión es cómo entender esto, ¿verdad? Bien, este complejo consta de 144 enzimas distribuidas en diversos tejidos y órganos, pero más que todo presentes en las membranas del retículo endoplasmático liso del hígado. Ustedes podrán darse cuenta en la imagen. Ahí es donde se encontrará el complejo CIP450. Todas estas enzimas de este complejo están compuestas por cuatro elementos principales. El primer, un grupo proteínico hémico de tipo ferroprotoporfirina 9. ¿Qué significa este nombre tan largo? Esos grupos hémicos son aquellos que, como su mismo nombre lo indica, tienen en su composición un átomo de hierro férrico, es decir, hierro más tres, y que está en cada subunidad de la hemoglobina. Otro componente principal de estas enzimas es una cadena polipeptíca codificada por un solo gen, y aquí es donde se permite diferenciar una enzima de otra, por eso estas enzimas tienen diferentes números. Ese número es la nomenclatura o el gen que las caracteriza. Como tercer componente, estas enzimas también tienen una enzima flavoproteínica. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas que contienen un nucleótido derivado de la vitamina B2. Y finalmente tienen en su composición el citocromo B5, que en últimas es una enzima catalizadora. Todas estas enzimas lo que terminan haciendo es una serie de reacciones metabólicas, en las que se transfieren dos electrones y se incorpora un átomo de oxígeno, dando así la oxidación del compuesto, que para nuestro caso es la cloroquina. El fin de mencionar todas estas acciones de las enzimas pues del complejo C y P450 es para explicar de manera básica cómo la cloroquina aumenta su polaridad y la solubilidad en agua, provocando la excreción de ella. Además de dar como resultado la conversión del fármaco en el metabolito mono de cetil cloroquina, que tiene pues mayor actividad farmacológica y para este caso pues tiene una actividad antipalúdica. A la hora de ser excretado, entre el 42 y 47%, es decir, entre ese rango, la cloroquina es expulsada de forma inalterada y el metabolito se excreta entre un 7 y 12% muy lentamente. Hay algo interesante en la excreción del metabolito y es que al ser muy lento tiene la capacidad de estar casi que meses o años en la orina misma. Sin embargo, tras el transcurso del tiempo se ha encontrado que el tratamiento con la cloroquina tiende a fracasar en algunos pacientes, ya sea por causa de la farmacocinética que maneja este medicamento o la respuesta inmunitaria del hospedero, es decir, del paciente, y también de su estado nutricional. Aquí un dato o un factor común que se encuentra es que los pacientes en los que el tratamiento tiende a fracasar son niños y usualmente niños que presentan anemia o también de manera paralela a otros tratamientos que impliquen el consumo de otros medicamentos. Un factor crucial que también puede provocar la disminución en cuanto a la efectividad de este medicamento es la inhibición de la actividad enzimática del complejo ya antes mencionado. Pues no se permitiría la transformación del metabolito que ya les dije y también por consiguiente no se daría la acción antimalárica. Esa inhibición del complejo se tiende o se da por tres factores. Variación genética, infección e inflamación del mismo complejo o efectos mismos de la enfermedad malárica pues dando la reducción considerable de la actividad del complejo enzimático. Por las anteriores razones pues el equipo de Maribel Navarro realiza su investigación y desarrolla esa cantidad o esos complejos de oro y cloroquina para ser más claros seis dando como resultado pues una mejor sensibilidad y cinco veces más efectividad que el difosfato de cloroquina pues en el parásito. Esto visto pues en el cuarto complejo utilizado como lo pueden ver en la imagen se utiliza la presencia pues del ligando de fosfato que le permite al complejo una modificación en las propiedades químicas y biológicas sin olvidar el estado de oxidación con el que el oro trabaja que pues para este caso para este complejo es oro más uno. Al final lo que el complejo permite es una mejor estabilidad de la cloroquina y una mejor efectividad de este compuesto a la hora de ser metabolizado y actuar contra el parásito P. falciparo. El fosfato de cloroquina es un medicamento encontrado como polvo cristalino incoloro soluble en agua y es utilizado contra la malaria además de tener propiedades antiinflamatorias. Este reacciona con sales metálicas bajo condiciones normales para producir dos complejos de oro cloroquina. Además es sintetizado al reaccionar tretracloruato de potasio 3 con cloroquina en agua a temperatura ambiente generando un sólido violeta con geometría cuadrada plana y un número de coordinación de 4. Además en los documentos referenciados se observó que las variaciones de los protones se ubican en las proximidades al átomo de nitrógeno. Ahora hablando de las contraindicaciones que puede presentar el uso de este medicamento tenemos hipersensibilidad al principio activo miastemia gravis la cual es una enfermedad ocasionada por la interrupción entre la comunicación de los nervios y los músculos la maculopatía que es una enfermedad que afecta la mácula la cual es la parte central de la retina generando pérdida de la visión central retinosis pigmentosa la cual es la degeneración frecuente y progresiva de la retina además de que se debe tener en cuenta que los comprimidos de 200 miligramos no son adecuados para un peso corporal inferior a 35 kilogramos también encontramos efectos adversos como la hipoglucemia que se ha demostrado que este complejo causa hipoglucemia severa incluyendo pérdida de conciencia que puede amenazar la vida en pacientes tratados con y sin medicamentos antidiabéticos los pacientes tratados con este complejo deben ser advertidos acerca del riesgo de la hipoglucemia y sobre los signos y síntomas clínicos asociados también puede llegar a generar toxicidad cardíaca crónica se ha notificado casos de cardiomiopatía con insuficiencia cardíaca en algunos casos con desenlace fatal en pacientes tratados con este complejo puede haber efectos secundarios por el uso de la oro cloroquina como pueden ser dolor de cabeza náuseas pérdida del apetito diarrea molestias estomacales dolor abdominal sarpullido picazón y pérdida del cabello llame a su médico de inmediato en el caso de presentar alguno de los síntomas siguientes visión de destellos luminosos y rayas visión borrosa leer o ver con dificultad dificultad de la escucha pitidos en los oídos debilidad muscular somnolencia vómitos ritmo cardíaco irregular convulsiones dificultad para respirar cambios de humor o mentales disminución del conocimiento o pérdida de éste además de todo lo anteriormente mencionado se tiene en cuenta que en el 2004 se dio el caso de patotoxicidad y pancreatitis generada por sales con oro esto mencionado por el doctor Javier Díaz en su artículo ya que se dio el caso de una paciente mujer de 37 años natural y procedente de Lima con antecedentes de artritis reumatoide de 12 años de evolución en tratamiento con predmisona metotrexato y cloroquina hasta un mes antes de su ingreso momento en el que se le reemplazó por sales de oro dando como resultado pancreatitis y hepatotoxicidad generando la muerte del paciente de acuerdo con el artículo de Mario del Navarro y su equipo de trabajo se postularon seis complejos distintos con eficiencias diferentes sin embargo su eficacia en comparación con el medicamento de cloroquina es significativamente mayor si bien los complejos de oro y de cloroquina presentan un alto porcentaje de eficiencia respecto al parásito de diferentes cepas teniendo en cuenta su posición geográfica tropical se identificó que el complejo actúa dependiendo del estado de oxidación del oro y sus ligandos tales como trifenilfosfina nitrato metilfosfinideno entre otros a pesar de su alto porcentaje de efectividad es importante aclarar la necesidad del uso de un protector hepático al momento del tratamiento puesto que a la hora del proceso de biotransformación con la presencia de sales de oro produce un alto grado de hepatotoxicidad provocando en el paciente la incapacidad de eliminar el compuesto de la bilirruina en la sangre y por consiguiente la intoxicación de gran parte de los órganos del mismo ahora bien de manera específica se observó que los complejos evitaban la fase de desarrollo en la que se presentan los típicos anillos pertenecientes al plasmodium falciparum en su ciclo de vida finalmente el estudio Maribel y su equipo especifica la necesidad de realizar una serie de estudios donde se identifiquen las combinaciones de iones y de complejos más adecuados para las diferentes cepas que existan del plasmodium falciparum en conclusión un complejo unido a la cloroquina presenta buenos resultados para contrarrestar la actividad del plasmodium falciparum por ende se evidencian resultados óptimos para la creación de un fármaco sobra decir que para la optimización de este fármaco se debe tener en cuenta la acción de un protector hepático y con esto damos por concluido la explicación del uso de la oro cloroquina de un protector 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 de un protector